PEGI 18 PYM JBZ PYM JBZ Ya que pasa chavales, hoy tengo el placer de traeros el capítulo 8 de The Witcher Vamos a ver, en el capítulo anterior nos encontramos en la guarida de la Salamandra Y hablamos con el líder del grupo Este hombre nos comenta que estamos trabajando para una banda de violadores asesinos Yo en el momento ese no comprendía el por qué me lo estaba diciendo Pero luego posteriormente ya lo supe También nos dice de que ha visto a Berengard Ahí mi sorpresa, por esto Berengard les fue a hacer frente Pero por algún motivo huyó No sé si es que es un cobarde O es que en su caso pues la Salamandra Esta organización es muy poderosa Y tuvo que huir por patas Lo que sí, una cosa tenemos muy clara Un mago Un mago muy poderoso Llamado Azhar Yaved Nos está dando caza ¿Vale? Así que no sé en qué momento aparecerá en escena Pero es eso Un mago muy muy poderoso nos está dando caza Y su objetivo es acabar con nosotros Ah, vamos a ver Una vez acabamos con todos ellos ¿Vale? Aparece Alvin Sí, Alvin El chico Aparece de la nada Yo me quedé pilladísimo Este muchacho ¿Qué hace aquí? ¿Vale? Pues parece ser que el reverendo lo ha enviado Ahí es cuando me doy cuenta ¿Vale? De que el reverendo también está metido en el hoyo ¿Vale? Es un miembro más de la Salamandra O en su caso, colabora con la Salamandra ¿Vale? Seguimos explorando la cueva Derribamos una pared ¿Y a cuál nuestra sorpresa? Nos encontramos con Abigail Mi primera impresión fue lo mismo Otra que pertenece a la organización O en su caso, que está también por ahí metida Toda la historia Así que le pedimos que nos dé una explicación ¿No? Su versión de la historia Abigail Como toda buena mujer Puede llegar a ser muy convincente Si se empeña en ello ¿Vale? Y con ella tendremos pues nuestra tercera escena de cama Hasta el momento ¿Vale? Pues nos explica los hechos Toda la historia ¿Vale? Y salimos a hablar con los campesinos Para evitar pues que la quemen en la hoguera Ahora quieren quemar por bruja Vale, estamos fuera ¿Y qué sucede? Nos encontramos a Aren Odo y el reverendo ¿Vale? Acto de presencia Y exigen la incineración de la bruja ¿Vale? Pues ellos exponen su punto de vista Y tras un debate moral Pues llevo a la conclusión De que tantos ellos Como ella Son culpables de sus pecados ¿Vale? Pero el de ellos es mayor ¿Vale? Por lo cual me pongo del lado de la bruja Pues nada Tenemos todo el debate Tenemos toda la parafernalia Y al final Geralt y Abigail Pues se marchan por el camino Sin ningún problema ¿Vale? Al cual comienza cinemática Y de repente aparece la bestia Pues nada Comienza una lucha a muerte Contra la bestia ¿Vale? Y nosotros Y en ese momento ¿Vale? En el momento que hemos acabado ya con ella Aparecen los aldeanos Y nos atacan ¿Vale? Por lo cual tenemos que también eliminar A esa escoria Una vez hemos matado a todos Que ya no queda nadie en pie ¿Vale? Pues nos despedimos de Abigail Porque Abigail dice que va a recoger Todo su equipo Y se va a marchar Y nosotros Perdón Y nosotros nos vamos a por Sunny Que ya pues nos está esperando en la posada ¿Vale? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más será? ¿Qué más semana? Ah sí Bueno, claro Lo que Lo que Que aún falta ¿Vale? Llegamos a las puertas de la ciudad ¿Vale? Y Mikul Pues nos pide el pase Para poder entrar en la ciudad ¿Vale? Como ya habíamos visto en anteriores videos Pues nada En este caso Cogemos Le entregamos el pase Y en vez de dejarnos pasar Llamar sargento de la guardia ¿Qué sucede? Que el sargento de la guardia Nada más llega Y dice Ah, este es el falsificador Este es tal Este es cual Cogen Y nos arrestan Y nos mandan al calabozo ¿Vale? Que ahí es una cinemática muy larga Que es donde comenzamos El capítulo 2 ¿Vale? Durante la cinemática ¿Vale? Vemos que en la celda del lado Se encuentran cerrado Se encuentran cerrados Ni más ni menos Que el profesor ¿Vale? O sea El asesino que estamos buscando ¿Vale? Lo tenemos en la celda del lado Y no podemos hacer nada Porque nos han desarmado Y no tenemos nada Estamos a pelo ¿Vale? Avisamos a los guardias ¿Vale? Geralda avisa a los guardias De que Liberarlos Es un error ¿Vale? Que ese hombre es un asesino Pero lo ignoran ¿Vale? Entonces nada En la celda Hablamos con un par de prisioneros Y la única forma De conseguir la libertad Es hacer frente A una bestia llamada Gallotriz Como normal Pues aceptamos el trabajo Porque queremos salir de ahí Porque vamos a por busca De ese tipo Y a por busca De los materiales Del laboratorio ¿Vale? Y nos dirigen A las placas Pero eso sí Antes nos dan Una espada de plata ¿Vale? Nuestra primera espada de plata No sé si habrá más Durante el juego Pero ya tenemos Nuestra espada de plata ¿Vale? Las cloacas Pues nada Conocemos a un caballero De la rosa llamiante Creo que se llamaba Así la ordenación En la que está él Y él se llamaba Siegfried Algo así No sé pronunciarlo muy bien Ese buen hombre ¿Vale? Pues nos cuenta un poco Su historia Y cómo podemos acabar Con el gallotriz Porque por lo visto Es un animal Bastante complejo ¿Vale? Como vemos Pues que Es un buen hombre ¿Vale? Que no tiene malas intenciones Y tal Él se ofrece A ayudarnos A darle caza Y pues aceptamos En el grupo Pues muy gratamente Porque siempre son Mejores dos espadas Que una ¿Vale? Pues nada Exploramos todas las cloacas ¿Vale? Y tras explorarlas Encontramos por fin A la bestia Al final del todo Como siempre ocurre Es un laberinto gigante Y está al final del todo Pues allí Vamos hasta allí Cogemos Y acabamos con ella Y nada Y ahí es donde va a comenzar El capítulo 8 Porque no hemos jugado nada más ¿Ya os parece poco? Pues ala Empezamos ala Capítulo 8 A ver Uy Se me ha ido el gantón Perdón A ver Yepa Todo su sitio Tenemos un tonel El tonel que era gantón Se ya está ¿No? Se va Pues nada Vamos a buscar Sigrid este O como el diablo se llame ¿Por dónde era? Espera Voy a un segundillo Que coja el bote de alcohol A ver Teníamos esos accesos Pero están todos cerrados La salida del barrio Los templos Cubil del Cayotriz ¿Qué es eso? No puede ir por ahí Eso es una mala nada ¿Dónde está este hombre? Ahí está Sigrid ¡Eh, eh! Que hay cosas para coger ¡Oh, qué bien, tío! Ah, no Es una bolsa No sé que me pase Estoy más sentado o algo Y me está molestando un montón El brazo Date prisa Espérate, criatura Hay que explorar La puerta da a las cloacas Aquí nos separamos Silencio Oigo pasos Qué raro Pocos se atreven a adentrarse Asesino Es el cerdo de pelo blanco Matadlo Al caballero también Ataca, ataca Ataca ¿Amigos tuyos? Los matones con broches de salamandra llevan incordiándome un tiempo ¿Quién sabía que estarías en las cloacas? El capitán de la guardia, el chalado de la cárcel y los reos Luché con el gallotriz para ganarme la libertad Un número limitado Un número limitado de sospechosos Resolverás el misterio cuando encuentres al líder de los bandidos Tengo un amigo en Wyssima Ve a verlo Te ayudará ¿A dónde vas? Tengo asuntos pendientes en mis aposentos Luego saldré a cazar bestias Ya que el mundo sigue lleno de ellas Sí, Siegfried Me alegro de que nos encontráramos He de recuperar mis cosas Asegúrate de cogerlo todo Jethro tiene los dedos largos Vámonos Aquí está la llave del pasadizo que lleva a la ciudad Hace unos días cerré la puerta para evitar que el gallotriz escapara Gracias Preferiría no volver por donde vine Si vuelves a las cloacas, tal vez nos veamos de nuevo Tu sagrada misión de proteger a la humanidad Tu sarcasmo es innecesario Estamos en el mismo bando Adiós Y gracias Si me necesitas Estaré en el puesto de Wyssima En el puesto de Wyssima Pero bueno saberlo ¡Coño! Qué susto de nada el bicho este Venga Ah, aquí es que estoy con Bueno, pues a las cloacas vamos a tener que volver Porque es eso, hay accesos a otras zonas Pues volver tendremos que volver O en su caso, si no es de forma directa De forma indirecta tendremos que volver Vamos a salir, ¿no? Pues dejamos esto aquí Y ya está Para hacerlo templado Eso es Muy bien, ahora tenemos nuestras dos espaditas ¿Esto cuánto hace? Arma no pone lo que hace Menos un 20% al daño Esto es una mierda Tengo que recuperar mi mandoble como sea Ay, no sé qué me pasa Estoy incómodo No termino de coger la postura No sé qué me pasa hoy Así, poniendo el brazo así Consigo coger Algo de comodidad El barrio de los templos de Wyssima Rameras, asesinos y mendigos La base de la salamandra tiene que estar Seguro ¿Dekla? Ese no era uno de los que estaba en... Sí, no es una vez Rescate Esto es Rescate Hola Timador ¿Por qué es tan valioso ese anillo? Con ese anillo conseguiré mi herencia Dame más datos Aunque no mato a humanos No saques conclusiones precipitadas Cerca de mis pertenencias hay no muertos Solo quiero que me devuelvas el anillo Muy bien ¿Puedo quedarme con todo salvo el anillo familiar? Sí, todo tuyo a cambio del anillo Esta llave abre la puerta de las cloacas ¿Dónde está escondido? Entra en las cloacas y busca una puerta Al otro lado está la cripta donde escondí el cofre ¿Dónde te encontraré cuando vuelva? Te esperaré aquí cada mañana Hombre, pues... ¿Qué hago, voy y lo hago ahora? ¿Qué hago, voy y lo hago ahora? Todo el día está ahí Talgué hasta ir Sí, para el azar y todo el mundo. Pues mira, voy a hacer en un momentito esto, no creo que sea muy largo, y luego ya vamos a poner nuestras pertenencias, mirando que ya llevamos la espada, y a fin de cuentas todo esto es a base de monstruos, vamos a empuñar la espada de plata, así que no creo que haya problemas, espada, espada de plata, que es, con casi saca. Cúrate, cura ahí, cura ahí. Vamos a volver a coger la antorcha. Cúrate, cura ahí. Vamos a agarrar filo, sí, en caso que hagamos algún bicho grande, pues... me quedará la fila... Mata... Mata... Me han asustado, que conste. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Un buchoso gull de las milices. Gull lo mejor es que lo paralizamos y lo matamos. Espada de plata. Pongo los dos cada uno y luego ya iré poniendo más cosas. ¿Algo para mezclar? Nada. Descansarán ahorita, venga. Ahí es por donde estaba la... la guarida del bicho este. Vamos para allá, venga. Vamos. Ostras, tío. Tengo que ir a la de cambio de arma, ¿no? Vale, mira. Está chapado. ¿Puedes por aquí? Me voy por el otro lado. Es el stripper entre ellos, como he dicho. El cadáver, tal. Me lo pillo todo. Pero abre esa gran flecha, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Se ha puesto en rojo. Madre mía, ¿no? ¡Estrategia, ¿no? ¡Estrategia! 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 Estorado. ¡Estrategia! ¡Estrategia! ahora iremos para allá. ¿Qué es eso? No, 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 no. Como se cambia la otra arma. Ah, vale, cambiéla automáticamente, muy bien. Aún me van a matar, tío. Se ha apagado la entorcha, tío. Vale, vamos a ver si me da tiempo a tomármelo o no. ¿Dónde estás? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Uy! ¿Pero por qué le daban a ocultar? ¡Joder, tío! Vale, déjame ir, ¿esto qué es? Vale. ¡Sácala, sácala! ¡Hacha, hacha, restos! ¡Nada! 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 ¡Oh, qué bueno! Aquí hay de todo, tú. ¡Ah, pero no la apagues! Es que claro, la espada que llevo hace menos 20 a los humanos. Y si aquí hay humanos, pues... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, vamos, vamos! ¡Qué mal! ¡La madre que os parió! ¡Esa es de mierda! ¡Cierto! ¡Eh! ¡Pero no la guardes! ¡Pues nada de hierro! ¡Nada! Se suponía que íbamos a matar a humanos, ¿sabes? ¡Madre mía! Se suponía. Derecha. ¡Vale! 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 ¡Que no la escondas, criatura! ¿Eso qué es? Espera, espera. ¿Manguarla? Ah, no, no. No, eso no es muy interesante. Yo quiero espadas, tío. Nuestra. ¿No? ¡No! 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 a ver... se está metado de feikis, tío. Just up here, that one. ¿Por qué la guardas? Me espero un poquillo... Ah, me manda el cuerpo, aunque esté ahí la cabeza. Vale, vale, vale. ¡Maldacidos! 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 No guardes la antorcha. No guardes la antorcha. ¿Solo eran dos? Los cojones, porque me ha costado matarlos. Ah no, eran cuatro. El material está lleno de... Ah, vale, sí, por lo otro. ¿Los restos ahí arriba? Ah, no, es lo mismo. ¿Vaú? Tómalo. Esto es collar de oro y diamantes. Esto es... Bomba desconocida. Algo hará la bomba esa. Diamante... Manillo de oro y diamante. Viendo que me estoy enfrentando a mucho humano, voy a... Esta que es un 10 y esta es un 20. Tengo menos 20 la espada actual, ¿no? Pues... Eso es. Y así equivale como si tuviera una espada normal. Ahora ya me los habré cargado a todos y ya no vendrá nadie. Que te juegas. Ya habré tirado la piedra. Me lo voy a venir. Es que como tengo siempre el don de la oportunidad... Hombre, no. Hay gente allí. Bien, bien. Vamos a poder pegarnos un poco. ¡BASTARDOS QUE VOY! ¡MUERDO EL PORTO! ¡MUERDO EL PORTO! ¡MUERDO! ¡TE MATARÉ! ¡Joder, no me aguanta, ¿no? No quería gastarlo, pero de todo, mira. Ancha, restos. Mierda, muy bueno. Vamos a poner esto que es. Pasar frutos secos a comer. Restos... Restos... pero eran puñal, ¿no? Restos... Tres minutos. Espero que se regenere. Vale, por ahí hay una puerta. Nada por ahí. El salón. Aquí tenemos... Nada. Para... Atacadins la poma. Y ya se me ha agotado lo de la espada, ¿no? ¿O qué? No lo sé. La cripta. Aquí. Tendría que ser aquí, ¿no? Pues no. Aquí tiene que haber un bicho gigante. Estoy cagado de miedo. Y ya está. O pues no. ¿Dónde estábamos antes? Eh, pero se puede ir por aquí. una cosa que no me gusta de este juego es que va con retardo, apretas el botón y tarda x segundos en reaccionar el muñeco y me da mucha rabia, porque va como si fuera con lag y no me mola, porque a la hora de un combate dificulta mucho la forma de jugar por la izquierda joder, esto malo es No, 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 tiene la colcha, no me fastidies, tío, una fogata, muy bien, ¿ya está? Ya lo tengo, no me he dado cuenta, ¿será este? anda que no es por aquí, ¿qué me dices? es que me he hecho todo esto y no es por aquí. esto que es una broma o que? no puede ser. después de todo el pateo y de lo que he sufrido, o no es nada? o es que uno de esos dos cofres era el bueno? pero claro, no sé, me habría saltado algo, como que he completado la misión o algo y no... creo recordar que no ha salido nada. el atamarías no estaba muy concentrado. ¿sí? ¿ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, 22 horas tú! Ah, muy bien. Pues aguanta. Lo que pasa es porque la he sacado. Ay, mi madre, que me he equivocado de... Que me he equivocado de cloaca, tío. Por eso no me ha saltado nada, es que me he equivocado de cloaca. O sea no, tío. Venga. 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 Se me dice que es por aquí. Ostras, que oscuro, tío. Antorcha. Tengo que ir a la derecha... Vale. Greville. Ostras, que eso que es. Me mola, eh. Voy a explorar primero un poquito y voy a... Intentaré... Ya me han puesto. A ver. Te pones, va. Por el final, te pones. Cae. No, no, no. No, no. No, no. Oye. No, no. No, no. ¡No! 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 ¡Vamos, Geralt! ¡¿Cómo puedes?! ¡Oh, tío! ¡Qué grande eres, Geralt! ¡Qué grande eres! Antorcha, Dios mío, qué grande eres, Geralt, la madre que te parió, qué aguante tienes. Me da palo, nos esperamos un poquito, a ver, vamos a comer algo. Se han tapado el pelo, eh. Madre mía, casi nos revientan. Es que se le he comido, se le da muy poca vida por segundo. Bueno, espérate, que uno ha dejado esto. Oh, ya se me ha acabado. A ver, vamos a avanzar un poquito. ¿Qué es esto que me ha dado, eh? Fogata. Oh, una fogata, me habéis hecho padre. Un cajón. Recuperar vida, la fogata, me habéis hecho padre. Oh, Dios mío. Oh, mi cuello, me duele todo. Te lo juro, eh. A ver, golondrina. Si, golondrina era lo de la vida, ¿no? A ver si me voy a equivocar voy a hacer otra poción. Golondrina, ahora. Vale, bien, 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 bien. Muy bien. En el tema de liquididades no tengo nada. Vamos a descansar una hora. Muy bien. A ver, ¿esto qué es? Aceite. Poción de golondrina. Ah, coño, que va aquí, che. Verdad. Seis. Vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien. Hombre, eso ya, ya, eso ya está mejor. Ya me siento un poco más valiente. ¿Qué es eso? Mierda, ¿ya han venido? Venga, ven. Puto, ven. Ven a la luz. Venga. Ah, es mi luna de arma. Vale, vale, el bicho este en las narices, tío. Mira, hay un cadáver ahí. Un cadáver aquí desmembrado, tío. Cajón. Ah, mira, es esto, ¿no? Anillo familiar, tal. Anillo de plata. No, tío, mierda. Ven aquí, bastardo. Voy a dar pa'l pelo. Vamos, ven aquí, que te estoy esperando. No. 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 ¡No! Ahí ya fue uno y otro, eh. ¡Lo veo! O no, creo que lo veo. He tenido esto muy mal para salir, eh. Han debido de hacer respawn. Y tienen que estar todos otra vez. Me cago en la leche. Claro, al descansar la hora esa, han hecho respawn, seguro. Han hecho respawn, sí. Están otra vez aquí. Venga, Geralt. Móvete, coño. Que te siga, venga. Ven, 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 ven. Ven conmigo, ven. Vamos, ven aquí, ven aquí. Eso es. Vamos, ven aquí, ven aquí. Eso es. Niño bueno, niño bueno. Venga, ven aquí. Vamos a besar. No, nunca. Niño bueno. Niño bueno, cabrón. Ahí va. No, no... Niño bueno. Niño. Niño. Niño bueno. Niño, niña. Niño. 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 Niño, niña. ¡Gracias! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí! ¡Ven, ven, ven! ¡Sígueme, sígueme! ¡Ven aquí, chaval! ¡Suscríbete! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí, chaval! ¡Ven aquí! Así, uno a uno, estamos poniendo bastante bien. Guardes, hostia, de verdad, frustración. Ostras, salen del suelo, tío. ¿Qué pasa? ¿Están siempre haciendo respawn o qué? Sí, están siempre haciendo respawn por lo visto. Hostia, ¿no paran de salir o qué? ¿Te ha dicho qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? pues ya está, ya lo hemos despejado, cuánto tiempo llevo ya, madre mía, qué locura, voy a tener que ir dejándolo, salgo de la cripta y como dice, dejo de jugar, llevo casi una hora. Cómo me picó la nariz, esto es enorme. esto es enorme y no tengo tiempo. ah no, qué ha sido eso? me cago en la leche, me han hecho respawn. que venga, le voy a dar para el pelo. no, no no. Va, da igual. Venga, sal. Es nada, a ver... Vario de los templos. A ver, ¿nuestro amigo está? No, no está. Ha hecho todas las mañanas. Madre mía, ya es tarde, tarde. Pues nada, vamos a explorar un poquillo. Diez minutillos y lo dejamos. ¿Qué ha pasado? Interesante. ¿El detective que Siegfried mencionó? Podría ser útil. Tengo que empezar a buscar por algún lado. Saludos, señor. Saludos. ¿Quién eres? Un limpia botas. Un limpia botas. Le limpio el barro de sus botas por dos horas. Pues está lloviendo, tío. Es la primera vez que viene a Wismima. Sí, háblame de la ciudad. Tenemos algunos problemas graves. Tenemos algunos problemas graves. Hay una cuarentena por la peste. Las ardillas se enfrentan a la orden. Hay monstruos por centenas. Nos enfrentamos a bandidos. Como cantó un bardo, Wismima es como un burdel en llama. Háblame de la peste. La peste obligó al rey a decretar una cuarentena que a su vez hace sufrir a los mercaderes. Han aislado la antigua Wismima. Por desgracia, aquí la gente empieza a enfermar y los enfermos acaban en el hospital de Lebioda. Me interesan los bandidos. ¿Algo ocurre? Actúan con eficacia y brutalidad. Sobre todo de noche. Su objetivo no está claro. ¿Qué hay de la orden y de las ardillas? Los Escoyatel actúan como guerrillas fuera de la ciudad. La orden de la rosa llaveante sustituyó a las fuerzas especiales. Cada día se acrecienta el odio hacia los no humanos. No hace falta ser adivino para ver que pase algo malo. Busco trabajo para brujos. No te costará nada encontrar trabajo. Pregunta a los mercaderes. También hay problemas en el cementerio. Hombre. El lugar ideal. ¿Algo que merezca la pena ver? Tenemos mercaderes. Un alquimista. Un hospital grande. No hablas como un limpia botas. Todos tienen secretos de familia. Deje que le limpie las botas. Ya le he aburrido bastante. Inserante. Al alperista. Mazmorra de la ciudad. Tiene una moneda Esta condenada enfermedad nos matará a todos La corrupción abunda Hombre, soy mi amigo ¿Qué pasa? ¡Espera, no! Trabajo solo, pero no podía dejar pasar la oportunidad de ver a un caballero en acción He de decir que para ser humano lo hizo bastante bien Demostró una curiosa gratitud Ah, bueno, menos mal No hemos ido a ningún lado, seguimos aquí Que quiero explorar un poco más, hombre No quiero seguir avanzando en la historia Fuerte del Vique Vamos a hablar, ¿por qué? ¿Quieres ingresar? No, no, hombre, no ¿Sabes de algún trabajo para brujos? ¿Cazar bestias? A la orden se le da bien Sin embargo ¿Sin embargo? Los sucesos acaecidos tienen ocupadas a todas nuestras fuerzas Y hemos recibido una petición Unos monstruos amenazan el embarcadero de la ciénaga ¿Quién paga por el trabajo? Preguntan los mercaderes de Wissima Un hombre adinerado que se llama Liu Barden Firmó la petición Liu Barden ¡Hombre, se lo conozco! Gracias Me ocuparé del problema del embarcadero Ese lo conozco A ver... Venga, va ¡Venga, changes! ¡No lo he hecho a bola! ¡Y ese detective tiene... vamos! Él sí que parece un brujo ¡Suscríbete! 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 volveré. Oh, mira, cuatro de ocho, uno de seis... Pedazos martillo, tío, que berrín con la total. Pues nada, vamos a hablar con este hombre y lo dejamos. Me interesan los que llevan insignias de salamandras. Algo sé, aunque no me importaría saber por qué te interesan. Hazar Yaved, ¿te dice algo ese nombre? Lo he oído. ¿Por qué te interesa? Mi bota está citada con el culo de Yaved. Suelo cobrar por la información, pero llevo mucho tiempo trabajando en el caso. Adelante. Hazar Yaved, lidera la salamandra. Es más peligroso que un cubil de kikimoras, pero por desgracia, no está a mi alcance. Ya me he topado con sus habilidades. ¿Algo más? Han montado una operación a gran escala para llevar a cabo experimentos genéticos. Los matones corrientes no tienen ni los medios ni los conocimientos necesarios. ¿Quién trabaja para Yaved? Sospecho del capitán de la guardia. Tal vez pueda sacarle información. ¿Eso es todo? Los guardias de la ciudad han detenido a alguien con información. ¿Guardias en la mazmorra? Sí. Encuentra el modo de interrogar al prisionero y averigua todo lo que puedas de los guardias. Cuenta con ello. Su información podría ser valiosísima. ¿Sabes algo más del prisionero de la salamandra? Posiblemente sea uno de los líderes, pero lo sabremos cuando lo interrogues. Ya veremos. Una cosa. Creo que te siguen. ¿Alguna sugerencia? Espera aquí un rato. Ponlos nerviosos. Sorprende a los que quieren sorprenderte. Me marcharé a medianoche. Pues nada. Es automático. Yo no tengo que hacer nada. Así que... Lo dejamos ahí. El brujo se está tomando su tiempo. Se ha debido de marcha. El profesor. No pasa nada. Eso parece. La trampa está tendida. Desde luego. Ocúpate de tus asuntos en el barrio de los mercaderes. Le encargaré el asunto a nuestro mejor agente. Pero no salgas, hombre. ¡No salgas! ¿Pero cómo se te ocurre salir, tío? Están todos ahí. ¿Qué ha pasado? Que la cámara no reacciona. Es que... Uy, la cámara no reacciona bien, tío. Vamos a ver. Que hay que ser muy gilipollas para hacer lo que acabas de hacer, eh. Lo que yo te diga. Vale, vamos a probar. O me matarán. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, va. Venga, venga, hombre. Venga, venga, hombre. No te va a entrar. Pero me va por ahí, hombre. A ver que esto ya está. La verdad es que... ¿Esto qué es? ¡Una droga! Espada de acero de medio, y esta es una espada de acero de medio, restos, restos. ¿Dónde van a enterrarme? Pues en el cementerio, por norma general. Asesinos. Guardia de la ciudad, Tonel. Pierda desconocida. Perro, perro, guau guau. Sniff, Sniff. Oh, pobrecito. Eso es. Colocas de la ciudad. Almero de la orden. Oh, me voy a poner al almero. A lo mejor aquí... ¿Es por aquí? No. Yo aquí no puedo entrar, ¿no? Bueno, como no soy de la orden... Esto es la orden, ¿no? No, 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 no. O sea... Uuuu. Puede ser... Claro. No me ante los ojos. Redmond. Así que el mago desconocido es el azar de Abel. Claro, pero me dijo que era por la mañana. Pues mira, que... No, llevo ya mucho. Voy a guardar aquí. Pues sí, vamos a guardar ya. Lo dejamos por hoy. Ya seguimos mañana. Que la verdad es que hemos jugado bastante. Aunque no lo parezca. Hemos jugado bastante. Pues nada, chavalotes. Ya sabéis, como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Y ya sabéis, poned el vídeo en favoritos y compartidlo con los amigos. Venga, muchas gracias y un abrazo. Hasta luego.